Estuve de viaje de trabajo, después enfermo y después me tomé unos días libres, pero acá estoy de nuevo. Es martes 2 de mayo, el gobierno abre las puertas de las viviendas de protección oficial para tratar de aliviar la crisis de alojamiento. Quédate hasta el final y te cuento esta y otras cosas que son noticia hoy en Irlanda. El número de solicitantes de asilo ha descendido en los últimos meses, según las estadísticas de la Oficina Estatal de Protección Internacional, informa el Irish Times. Tras un gran aumento de las solicitudes el año pasado, en enero de 2023 llegaron más de 1.300 personas en busca de protección internacional. Sin embargo, en febrero y marzo las cifras se redujeron a 831 y 858 respectivamente, lo que supone un descenso de aproximadamente un tercio con respecto a 2022. Algunas fuentes del gobierno creen que el descenso en las cifras está relacionado con varios factores, entre ellos el aumento de la presencia de la Garda en aeropuertos irlandeses y algunos aeropuertos extranjeros, la continua presión sobre los servicios para solicitantes de asilo, especialmente alojamiento, y el tono de algunas comunicaciones del gobierno sobre este tema. Las familias que alquilan sus viviendas de los ayuntamientos, es decir, council houses, o lo que en España sería una vivienda de protección oficial, pueden comenzar a alquilar habitaciones por hasta 14.000 euros al año libre de impuestos, gracias a una decisión del gobierno de ampliar el programa Renta Room a todos los tipos de vivienda. Según el Independent, con esta medida se espera añadir el equivalente a 28.000 viviendas a la oferta nacional de alquiler, actualmente bajo una intensa demanda. En todo el país hay unas 140.000 viviendas de protección oficial, de las cuales entre 14.000 y 28.000 están infraocupadas, según el Ministerio de Vivienda. Esto significa que en ellas hay habitaciones vacías, por ejemplo, en hogares donde viven jubilados solos o familias cuyos hijos se han ido de casa. Y para celebrar el Día Internacional del Trabajo, Irlanda busca empresas que quieran probar la semana laboral de cuatro días, reseña RTE. La iniciativa busca empresas y organizaciones de todos los tamaños y sectores a participar en la prueba que se basará en el modelo 100-80-100, es decir, 100% del salario, 80% del tiempo, 100% de los resultados. El programa ha sido puesto en marcha por la campaña 4-Day Week Ireland, en colaboración con 4-Day Week Global, una organización internacional sin ánimo de lucro y cuenta con el respaldo de Forza, uno de los sindicatos más grandes de Irlanda. Los participantes realizarán un programa de formación para reevaluar su forma de trabajar antes de embarcarse en la prueba piloto de seis meses. Esta será la segunda vez que Irlanda participe en esta prueba internacional. De las 12 empresas irlandesas que completaron el programa el año pasado, ninguna volvió a los cinco días de trabajo. Eso es todo por hoy en Irlanda.